¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Iniciamos con una edición más de tu programa, la red deportiva a través de la red periodismo, vamos a hablar de lo que va a suceder en la jornada dieciséis del fútbol mexicano, cómo se van a jugar los partidos, y qué equipos tienen más posibilidades de calificar, y cuáles prácticamente ya están eliminados. La jornada dieciséis del fútbol mexicano arranca allá en el puerto de Veracruz, con unos tiburones que tienen que buscar salvarse, porque están en problemas de descenso, van a recibir al Monterrey, un equipo que ya está calificado, que prácticamente es súper líder en este momento, y bueno, a un punto de los solos. Vamos con el Veracruz, yo creo que el Veracruz tiene que ganar este partido si quiere quedarse en la primera división, así que gana el Veracruz, ese al menos es el pronóstico que tenemos nosotros. Luego, el sábado cinco de la tarde, en el Estadio Victoria, el Estadio Manuel Reina, perdón, van a jugar ese también, Chiapas contra Santos, Chiapas otro equipo que está buscando salvarse, y no irse a la segunda, yo creo que ganan los Jaguares también a Santos, o después del partido de Jaguares y Santos, vamos a tener el partido de Tigres, Cholos, Tigres buscando calificar, Cholos ya calificado, los Tigres en su casa pues deben de ganar este partido, a pesar de que van a jugar el partido de la Coca Champions, pero los Tigres tienen suficiente plantel, tienen un equipo muy vasto para poder enfrentar y ganar este partido. Luego tenemos al Morelia, que recibe a unos Pumas, unos Pumas que han tenido todas las complicaciones al final de esta temporada, que de visita han sido muy malos y vienen de perder en casa. Yo les digo, la verdad debe ganar el Morelia, porque el Morelia también tiene que buscar este partido si quiere quedarse en la primera división, y luego, después de este partido vamos a tener el partido de Pachuca, recibiendo a Cruz Azul, Cruz Azul ya no tiene nada que hacer, Pachuca va a venir de jugar la Coca Champions, Pachuca está limitado en este momento porque tiene algunas lesiones y jugadores muy jóvenes, y yo creo que puede ser el segundo partido de Cruz Azul que gane a Lilo, vaya usted a Cruz Azul. Luego tenemos el sábado a las siete de la noche en el estadio Chivas, la Chivas recibiendo a un León, un León que despertó, un León que está con posibilidades de calificar, que necesita ganar los dos partidos que le quedan si quiere meterse, sin embargo yo creo que este partido lo van a empatar, yo creo que es un empate entre las Chivas y León. Luego tenemos a la América que va a recibir a Natas allá en su casa, un Atlas que casi está calificado, necesita un triunfo más para calificar, pero no va a ser este sábado en el estadio Azteca, este sábado en el Azteca que va a calificarse la América, va a ganarle a las, vaya usted a la América. Luego del partido tenemos el domingo a las doce del día en Nemesio Diez, a un Toluca que necesita ganar para demostrar que puede competir por el campeonato en este, en esta parte final. Vaya usted al Toluca, doce del día en el estadio Nemesio Diez, gana el Toluca. Y luego para finalizar ya la jornada del domingo a las seis de la tarde en el estadio Cuauhtémoc, otro de los equipos involucrados en el descenso del Puebla, va a recibir a un Ecaxa, un Ecaxa, bueno, que ya se salvó, que se queda en la primera división, que ha tenido más o menos dos partidos buenos últimamente, y yo creo que este va a ser un empate, váyase con el empate. Muchas gracias por estarnos escuchando, ya sabes, gracias por tus comentarios, estamos cerca de los diez mil suscriptores, vamos a tener sorpresas. Muchas gracias a todos por su preferencia.